Es momento de hablar de política. Este año es un año electoral y no se atraviesan las elecciones. Es por eso que estamos con el politólogo licenciado Omar Ochoa. Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, nosotros habíamos estado hablando algo, que han habido elecciones en tres provincias. Anteriormente han habido en otras provincias. En este caso ha sido el tiempo de La Rioja, Jujuy y Misiones. Y la idea es hacer como un análisis nacional de cómo se están desarrollando las elecciones. ¿Cómo posiciona esto al frente de todos, a Juntos por el Cambio, a los libertarios, al sector de Imilei? ¿Por dónde empezamos? Decimos. Bueno, primero podemos enfocarnos en donde han ganado los oficialismos. El caso más particular, a ver, hay discursos que se disocian del plano nacional y hablan que, por ejemplo, en el caso de Misiones, donde el gobernador a Pasalacu ha logrado la reelección, pero en su asunción dice, a ver, somos Misiones y no somos Buenos Aires, no somos la capital federal. Es fácil dar pronósticos de allá o subirse a la victoria y no estar pendiente o no saber la realidad de la provincia. Es muy similar a lo que sucedió anteriormente con el caso de Neuquén, con Figueroa. Gana con Comunidad, un partido que él se desprendió del Frente Popular Neuquino, que es oficialismo, hace muchos años, que tiene una, a ver, en este caso él también plantea que, dice en su discurso cuando gana, obviamente en el festejo, este es un mensaje claro para la capital, para Buenos Aires, para el gobierno nacional. Ahí hay las repercusiones de la política nacional, si bien están generando efectos o tienen, a ver, hay consecuencias en las provincias, las provincias obviamente han tomado, cada una ha tomado su línea y se ha desprendido del ámbito nacional, eso, por eso estamos ahora en elecciones anticipadas. Eso te quería preguntar, el desdoblamiento de las elecciones, ¿se debe a qué? ¿Hay algún factor esto de separarse un poco de lo que es las elecciones nacionales? Totalmente, la estrategia de las provincias es alejarse del plano nacional para poder solamente enfocar un discurso en la provincia, en cada provincia y no estar imbuido en todo el, a ver, la inflación, economía, dólar. Y bueno, en estos casos, bueno, sabemos que hay temas muy, vamos a decir, que poluran en estos días, que es la dolarización, que propone un candidato a presidente como Milley. Bien, hablando de Milley, ¿cómo es el posicionamiento de las diferentes fuerzas a nivel nación en la Argentina? Y bueno, hasta ahora se ha repartido, a ver, si bien Misiones y Neuquén son casos particulares, los otros en Río Negro gana el Juntos por el Cambio, en Jujuy también vuelve a ganar Juntos por el Cambio, en La Yoja gana el Oficialismo, con Quinqueda, con Frente Todos. Esta situación, si la comparamos con, a ver, con la efervescencia de Milley, que venía, lo venía catapultando como uno, como un, a ver, como un gran candidato a presidente, no se ha podido materializar en las estructuras hacia abajo, fuera de la presidencia. A gobernador no ha podido materializar, no ha podido, a ver, consolidar algún candidato. Y los números lo están mostrando, la gente no está eligiendo los candidatos a gobernador y en los municipios también hay cierta disociación sobre el mensaje. Claro, eso es importante porque se posicionaba como candidato a presidente, se habla mucho y está bueno ir viendo qué es lo que va pasando en las provincias, de que Milley termina siendo tercera fuerza, cuarta fuerza, quinta fuerza, es más, en la provincia de San Juan donde hay elecciones el próximo fin de semana él no ha reconocido a ningún candidato de los tres, cuatro que dicen ser de Milley. Sí, ahí, bueno, acá en San Juan hay varios candidatos que dicen ser de Milley, hay un, si bien hay lemas, hay desconocimientos, pero ha habido problemas internos, el caso de Vallejos que arranca con Milley, después se tiene que desprender de Milley por la misma interna que se generan entre los libertarios, y bueno, ahí surge la agrupación o el partido Evolución Liberal, donde va en el, se une a otro lema de Cambia San Juan para poder participar como candidato a gobernador. Han habido, hay circunstancias que también se están dando y que están mostrando cierta, a ver, no sé si, falta de criterio, al momento toma las decisiones, todo cierto protagonismo que tienen las figuras a nivel provincial, anclado con esto de la efervescencia que genera Milley, pero no son Milley los que están abajo. Milley es el candidato a presidente, pero los que están atrás, los que vienen atrás, gobernador y municipio, no son Milley. Tenemos una placa para compartir porque, bueno, hablando del desdoblamiento de las elecciones, hay elecciones el domingo en cinco provincias y así el calendario llega hasta junio más o menos y después que ya tenemos las primarias. Buenos Aires está planificando, hay posibilidades de que también haga un desdoblamiento de elecciones. El plano nacional es lo que nos está afectando. Claro, el plano nacional, y además también es importante ver qué va a pasar en provincias que son por ahí las que más aportan en cuanto a votos, a decisión, como Córdoba, que siempre ha pasado, Buenos Aires. Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Claro, que por ahí te definen una elección, entonces hay que ver también qué pasa ahí. ¿Qué tenemos acá? A ver, lo que pasó fue Jujuy, Misiones y La Rioja, que ya lo hablamos en los resultados. Neuquén, Río Negro también. Claro, bueno, en Tucumán es posible que gane el oficialismo de nuevo, Salta también va a ganar el oficialismo. En La Pampa, en La Pampa se repite, hicieron primarias, pero bueno, es posible que repite el gobernador actual. Y en Tierra del Fuego todavía no hay pronósticos sobre Tierra del Fuego, como qué puede suceder, quién puede ganar. Bueno, bien, a ver, si podemos hablar de cambios que han habido, así, bueno, la de Neuquén, con Tiberoa, y en la capital de La Rioja, el justicialismo PJ no la ganaba hace ocho años y la ha vuelto a recuperar. Bien. Por eso, es muy, hay un contexto complejo, o un panorama complejo para poder hacer interpretaciones. Sí, tal cual. Porque cada situación particular de cada provincia está influyendo. Por eso el desprendimiento y este desdoblamiento de elecciones a nivel nacional. Para cerrar y ya rapidito, San Juan, tenemos elecciones el próximo domingo en la provincia de San Juan con un nuevo sistema electoral, con agrupaciones, con subagrupaciones. Lemas, sublemas. Claro. Bien, bueno. ¿Qué pasa? Hay que esperar. ¿Qué va a pasar? ¿Hay que esperar el domingo a la noche o lunes a la mañana a ver qué? Si seguimos la tendencia a nivel nacional, donde está ganando el oficialismo, supuestamente se espera una victoria del oficialismo. A ver, en este caso oficialismo podemos decir que sería, en el caso del gobernador, que va por su tercer mandato. Pero también oficialismo es la figura de José Luis Gioja, que también está en el mismo... Que representaría a lo que sería el frente de todos. También sería todo el frente de todos. Claro. Entonces eso hay que analizarlo por ahí. Son dos sublemas que van a participar y que implica que van a rastrar muchos votos. Del otro lado tenemos a un cambio a San Juan, donde el actor principal, el referente político con dos elecciones a gobernadores, Marcelo Orrego, con Fabián Martín, un candidato, tiene bastante peso. La última elección al diputado, como que por un punto, un margen muy acotado, se impone el oficialismo. Pero en esta ocasión, bueno, Marcelo Orrego va con otro sublema, con esta gran Silvia, Cáceres y Vallejo, que seguramente pueden aportarle en la cuenta general, cuando se sumen todos los votos, porque ahora vamos a esperar bastantes horas, seguramente puede aportar algún número significativo. Y en esto solamente vale la pena esperar el domingo. Tal cual. El lunes en un programa especial que vamos a tener, seguramente vamos a estar haciendo un análisis más profundo de qué fue lo que pasó en la provincia de San Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.